Organizada por la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la 27ª edición de la Convención de Aseguradores AMIS reunió a cientos de personas y especialistas de este sector. Durante los días 16 y 17 de mayo de 2017, los asistentes pudieron interactuar con más de 800 líderes del ramo y empresarios, con el fin de transformar su negocio, así como acercarse más a sus clientes para conocerlos a fondo e innovar y emprender constantemente. En el evento se realizaron diferentes ponencias con directivos y ejecutivos en el ramo, así como sesiones especializadas en el rubro jurídico, financiero, automotriz, salud, vida y pensiones, entre otros. Finalmente, la presidenta de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas dio por clausurada esta edición enfocada al seguro y el mercado, el ámbito financiero, innovación tecnológica, así como las políticas públicas para el desarrollo de las aseguradoras en México. Fueron tres años muy complicados para la industria y creo que todo salió tal como lo presentaba favorablemente bien. Y bueno, pues darles las gracias a todos por su asistencia y en este momento declaro formalmente clausurada la Convención de Aseguradores y les agradezco su presencia y muchísimas gracias. Con información de Adriana Urrea e imágenes de Raúl Monroy. NotiMix.